A la cárcel fueron enviados André Felipe Sierra Rodríguez y Walter Javier Bedoya Rodríguez detenidos en flagrancia luego de su presunta responsabilidad en la agresión que sufrió Camilo Andrés Agudelo Morales en la vía pública del barrio Cabañas del Río en la ciudad de Arauca. La investigación evidenció que la víctima fue herida con arma de fuego y posteriormente trasladado al Hospital San Vicente de Arauca. La policía capturó a Sierra Rodríguez y Bedoya Rodríguez, quienes fueron presentados ante un juzgado con función de control de garantías para su judicialización. Por su parte, la Fiscalía imputó cargos contra los detenidos por el delito de homicidio en grado de tentativa, el cual no fue aceptado. Ante la decisión del juzgado, la Fiscalía solicitó a las autoridades penitenciarias y carcelarias y de salud revisar el estado médico de los detenidos y garantizar que estén en buenas condiciones ante realizar su traslado al lugar de detención.